Así es, bueno, si usted viene al Parque San Cidro del General se va a encontrar con estas dos letras de gran tamaño que también tienen algunos dibujos que representan aspectos importantes del Cantón de Pérez Celedón. ¿Cuánto mide? ¿Qué tipo de material está hecho? ¿Y por qué se realizó este proyecto? Los detalles se los brindamos en la siguiente nota. Se está retirando el rótulo. Un aplauso para esta hermosa obra que nos identificará de hoy en adelante al Cantón de Pérez Celedón. De esta manera se mostraron las dos letras que están ubicadas ahora en el Parque San Cidro del General tras la inauguración de la Oficina de Promoción Turística de Pérez Celedón. Miden 2,60 metros de altura y fueron elaboradas con un material resistente. Son unas letras completamente metálicas. Fueron las letras elaboradas en un taller aquí de precisión y tienen varias capas de pintura. Son metálicas con una impresión digital de alta calidad, básicamente. ¿Tiene imágenes que destacan el ser generaleño? Con imágenes que simbolizan diferentes ambientes o símbolos de la zona, la iglesia, la catedral, el chiripó, las cascadas que últimamente están tan de moda. Entonces, sí, fue un proyecto que se elaboró en un plazo muy corto, relativamente se tuvieron que hacer en 15 días para que estuvieran para la inauguración de la oficina. La palabra completa Pérez Celedón era difícil y más costosa, por lo que al ser conocidos en el cantón como PZ, se optó por usar las dos letras. Pérez Celedón cuenta con el privilegio a favor de nosotros de que PZ nos representa, ¿verdad? Y entonces eso nos simplificó mucho el trabajo y también los costos, ¿verdad? Una obra como esta, ¿cuánto sale más o menos? Eso se mantiene en el anonimato porque básicamente fue una donación de la Cámara de Comercio y de comerciantes de la zona, entonces preferimos que se mantenga así en el anonimato. Estas serán cuidadas y hasta se habla de que tendrán vigilancia. Está hablando de la idea de instalar unas cámaras aquí para que las estén vigilando y la misma gente de la oficina les va a dar mantenimiento, la misma municipalidad, ojalá que la gente haga conciencia del costo que lleva a ser unas letras de estas y que más bien la gente se encargue de protegerlas o de no dañarlas, ¿verdad? Los promotores de esta idea esperan que la población las cuide. Bueno, y luego de conocer este atractivo nuevo que se ubicó aquí en el Parque San Isidro del General, esas dos letras de gran tamaño, pues eso fue parte de lo que es la inauguración de la oficina de promoción turística. Esta oficina empezó a funcionar ya hace algunos meses, pero hasta hoy se llevó a cabo la inauguración. ¿Cómo estuvo la actividad? Los detalles, veámoslos a continuación. Juntos los miembros de la Cámara de Comercio, don Hugo y don Héctor, han procedido con el corte de la Cámara de Comercio, un aplauso. Es una acción de gracias a Dios por su acción en nosotros. Dios, porque permite que las obras de los hombres sean obras suyas. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los que trabajen aquí y los que nos visiten. Amén. El Señor Alcalde y el Señor Presidente de la Cámara de Comercio procederán a quitar el velo que cubre la placa abusiva de este momento. Lo rogamos por favor a la cuenta de tres, un, dos, tres. Un aplauso. La placa dice así, Oficina de Información Turística, Convenio Municipalidad de Pérez Celedón, Cámara de Comercio, San Isidro de Pérez Celedón, 13 de abril del año 2018. De esta manera se realizó esta mañana la bendición e inauguración de la Oficina de Promoción Turística, que está ubicada en el parque y que se concretó tras un convenio entre la Municipalidad del Cantón y la Cámara de Comercio de la Región Brunca. Bueno, ya se tiene este sitio, ya se tiene este lugar, muy en asocio, muy de cerca con la Cámara de Comercio y en especial con la Comisión de Turismo que ahí está y que va a liderar todo el proceso de planeación estratégica y de turismo local, que eso es sumamente importante. Siempre es importante también tener en el papel, tener en escrito la ruta clara que vamos a seguir en esto. Yo creo que es el agradecimiento a todas y cada una de las partes que hayan estado. La intención es que se den a conocer todos los atractivos. Ponerlo a disposición de, obviamente, todo ese encadenamiento local de turismo que tenemos acá, de los que ya están visibles y de los que queremos visibilizar y a los que queremos también motivar, asesorar y guiar. Y en eso también estamos trabajando muy fuerte con el tema de ICT, con el tema de Canatur para también tener más posibilidades de crecimiento en eso. Este proyecto se gestó hace años por la Cámara. Muy contento, la verdad, de asumir la parte más importante, que es el seguimiento de este proyecto, porque esto tiene más de 12 años de estarse gestando. Pero realmente muy contento de ser parte de esta Cámara y contento porque sé que vienen muchos proyectos para el Cantón de Pérez Celedón. Sí, sí insto, como siempre, a los empresarios de Pérez Celedón que se unan a la Cámara de Comercio y que sean parte de, porque entre más seamos, más podemos lograr. La iniciativa surgió en el 2010 del entonces estudiante de turismo Sergio Arias. En cierta forma es un sueño y aportar un poquito, un granito de arena al pueblo donde uno nació. En 2010 hubo personas de la Cámara y de la municipalidad que creyeron en este proyecto y a partir de ahí se ha venido nutriendo con una serie de actores políticos y también ciudadanos y pues es una gran oportunidad para el Cantón de Pérez Celedón y para la región bronca en general formar parte de la industria turística, que es la actividad económica principal del país. Como parte de las actividades hubo exposiciones y venta de productos por parte de empresarios del Cantón. Bueno, me parece que es muy importante porque Pérez Celedón se está desarrollando grandemente en ese sentido. Creo que debemos explotar las bellezas que tenemos en el Cantón y una oficina de información turística es como lo que hacía falta para que la gente conozca todo lo que hay. Bueno, de mi parte creo que es una muy buena opción para todas las personas que tienen sus centros turísticos o sus proyectos y que están emprendiendo, creo que es una muy buena oportunidad de surgir. En nuestro caso manejamos voluntariado extranjero y siempre que llegan aquí nos preguntan qué hay cerca de nuestra finca, qué hay para conocer y creo que es un lugar que está muy bien ubicada la oficina. Si usted quiere conocer más del Cantón, solo acérquese a esta oficina. Bueno, de esta manera hoy se llevaron a cabo esos actos importantes acá en el Parque San Isidro del General. Así que si usted requiere alguna información de algún lugar para visitar en el Cantón, pues puede acercarse a esta oficina que tiene a su disposición gran cantidad de datos y también acérquese a tomar fotografías con estas muy bonitas letras, la peseta que fue también ubicada acá en el Parque San Isidro del General. ¡Gracias!